Música Tenemos con nosotros hoy a Marco Oliveras. Marco Oliveras ya estuvo el año pasado en el CTO Summit como CTO de tiendeo, una de las startups más llamativas o más interesantes de su momento en España. Y ahora estás aquí recién cambiado de trabajo. Para Marc es la cabeza un poco visible de Bumble en España, en Barcelona más concretamente. Y es curioso tu cambio de sector porque has pasado de una empresa que digitaliza, por así decirlo, muy grosso modo, la publicidad tradicional a una aplicación de citas en la que son las mujeres las que tienen que dar el primer paso. Marc, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal en Valencia? Pues muy bien. La verdad que disfrutando, me he traído hasta la familia, disfrutando de la ciudad y esta tarde nos íbamos a dar vueltas por aquí. A conocerla. Encantado. Muy bien. Oye, para empezar, cuéntame si quieres, ¿qué tal ha ido este cambio? Pues oye, encantado. No lo puedo disimular porque es una pasada el cambio. Además me siento muy afortunado, sinceramente, porque somos como unos privilegiados los que podemos ir eligiendo en nuestro sector. Y es pasar de una empresa que realmente, pues el proyecto, como tú decías, es muy chulo. El de tiendeo, pues un reto de tres años basado en escalabilidad de equipos, de organización tecnológica. Pues algo, pues más o menos parecido en términos de objetivos, pero mucho más bestia. Digamos, a nivel global, pues estamos hablando de una empresa de 600 personas, en diferentes países, en diferentes ciudades, y el reto es, bueno, fantástico. Llevo tres semanas, estoy conociendo un montón de gente, estoy en mi plena honeymoon con ellos, obviamente, pero es que desde el principio, pues realmente todo parece espectacular, en términos generales. Digamos, o sea, que encantado. Oye, ¿qué es lo que más te ha traído de Bumble? No sé si el sector de las aplicaciones de citas, que es bastante llamativo, si ha sido la filosofía de Bumble que invierte o que por lo menos desequilibra un poco para que sean las mujeres las que den el primer paso, si ha sido algún reto tecnológico que hayas encontrado ahí, ¿qué es lo que más te ha traído? Pues ha habido un poquito de todo. Primero también ha habido un poco la casualidad de que ellos necesitaban a alguien más o menos de mi tipo de perfil, con lo cual, pues, eso ya ha habido potencial match enseguida. Y la verdad es que son muchos retos en uno. El reto, pues, desde crear y ampliar, digamos, todo lo que es la base de ingeniería y de producto del grupo, porque es todo un grupo de diferentes aplicaciones, en una ciudad completamente nueva. Lo que más me ha gustado es poder crear esa oficina con cultura propia, cultura renovada, además, pues desde cero, estar desde los principios, pero claro, además, teniendo todo un grupo muy grande detrás, que dan mucho soporte. Y todos los retos relacionados, pues, los que tú comentabas. Desde ahí, un reto tecnológico de iniciar un nuevo stack, el reto de extender el producto. No vamos a encargarnos de legacy, sino que realmente, además, vamos a desarrollar un nuevo producto con este nuevo stack. Y hasta, bueno, participar también de toda una transformación brutal en esta compañía, que pasan de grandes áreas funcionales verticales, digamos, a un modelo más transversal, con equipos multifuncionales, más agile, más nuestro, digamos, de lo, al menos, es lo que estoy más acostumbrado a hacer. Y en paralelo a esto, pues, me terminó de convencer los valores, digamos, la filosofía de la compañía. El sector es espectacular, es nuevo para mí, el sector del dating, pero es que vamos mucho más allá del dating, a trabajar las relaciones personales, de amistad, de negocios. Y, bueno, y esto de que el papel predominante o el protagonismo sea de las mujeres, pues me va mucho conmigo. Yo tengo dos hijas, de hecho, ya empiezo a temblar, porque dentro de poco empezarán en estos mundos. Y, hostia, poder participar de todo esto y realmente en una empresa donde defiende el papel de la mujer, pues ya me termino de convencer. O sea que, de todo un poco. Oye, Bumble es bastante más conocido en el mundo anglosajón, quizá no tanto en España o en Europa. ¿En qué momento estáis aquí? ¿Estáis en inicio, en crecimiento, en consolidación? ¿Cuál es el momento actual de Bumble en España? Bueno, a nivel de productos, lo que tú dices, la aplicación más conocida a nivel, excepto en UK y Estados Unidos, donde lo conocido es Bumble, aquí es Badoo, que mucha gente incluso no sabe que es lo mismo, pero es lo mismo, y Lumen y alguna otra aplicación accesoria. Y, bueno, a nivel de branding, de marca, de posicionamiento, pues hay bastantes usuarios en España, pero sobre todo, claro, la balanza está decantada por Badoo. La idea, porque Bumble representa un poco más de esa frescura, este movimiento, sin desmerecer a Badoo, pues es que se empiece a equilibrar. Y en términos operativos, pues bueno, es la primera vez que aterriza la compañía en España. Pues los otros dos centros están en UK, en Londres y en Moscú, aparte de unas oficinas en Austin, donde está el grupo directivo principal. Y, bueno, ahí es el otro reto, la expansión de un equipo completamente nuevo aquí. O sea, a nivel operativo también estamos abriendo brecha aquí dentro. Oye, hemos comentado ya que la filosofía de Bumble es llamativa, en el sentido de que, en este caso, la Blue Match es la mujer la que tiene que dar el primer paso. No sé qué tal reciben eso los usuarios, porque no podemos negar que puede haber usuarios que se sientan de alguna manera discriminados, y esta es mi opinión personal, quizás ese tipo de usuarios no los queréis, y está bien que no se les quiera si alguien se siente discriminado por una chorrada de ese tipo, pero ¿cómo recibe eso la comunidad, esa filosofía? Pues, bueno, la comunidad que interesa realmente que esté en nuestro colectivo, pues lo recibe de brazos abiertos. Lo que te comentaba ahora, es un respeto por la mujer, que siempre, además, tú lo sabes perfectamente y todos lo sabemos, que en entornos de redes sociales, de este tipo de aplicaciones, siempre sufre un acoso, además, constante. Yo me he llegado a poner en esa piel, haciendo un poco de mises shopping, viendo un poco, bueno, constatando eso, y es brutal. Entonces, realmente, cualquier persona, sinceramente, y mal sabe decirlo, pero con dos dedos de cerebro, tiene que valorar muchísimo esta configuración, esta aproximación, las mujeres pueden dar el primer paso, entonces no reciben ese aluvión, con lo cual también, quieras que no, si lo que buscas es una relación con una chica, también están más predispuestas, porque es un entorno más seguro, más saludable, y además, como se está extendiendo, de hecho, este es el gran proyecto, a más allá del dating, a más allá de las citas, claro, eso ya nos abre un mundo donde podemos ir afinando más en ese, lo que llaman ellos el healthy, las healthy relationships, todas estas relaciones más saludables, y sobre todo de respeto. Whitney, nuestra CEO, es activista política en Estados Unidos, por los derechos de las mujeres, y claro, todo esto emana dentro de la compañía, entonces, oye, suscríbete a lo que tú dices, si a alguien no le gusta, quizás porque no es la persona que queremos dentro de este círculo, y eso también te lo digo como padre, que quieras que no, también estoy con ello. Oye, con las apps de citas pasa algo curioso, y seguramente habrá habido una evolución que tú conozcas mejor, hubo un tiempo en que se las miraba por encima del hombro, una especie, pues no sé si de clasismo tecnológico, o el rollo, esta actitud de, si estás en una app de citas es porque necesitas una app de citas, y quien no está es porque no la necesita, parecía que podía ser incluso un insulto que alguien recurriese al dating online como si fuera muy distinto de ligar en la barra de un bar. ¿Crees que vamos cambiando esa mentalidad? Porque al final puede haber mucha gente que criticaba estas apps mientras las usaba, ¿estamos evolucionando en ese sentido de dejar de señalar con el dedo al dating online? Bueno, estoy totalmente convencido, sí, sí. De hecho, sí es verdad que antes veías a alguien hacer swipe, digamos, con aplicaciones, y decías, ya está, el necesitado, y realmente podría ser hasta peyorativo. Pero ha cambiado. De hecho, esta misma semana he estado hablando con diferentes amigos, y tanto chicos como chicas, bueno, en este caso una chica y un chico, los dos me han dicho lo mismo. Les gusta la aplicación, utilizan este tipo de aplicaciones, en concreto, daba la casualidad que sí que conocían Bumble, pero que están abiertos a todo esto, tanto chica como chico. Entonces, hoy en día esto es muy normal. Bueno, y además durante todos estos meses que nos está tocando vivir, pues imagínate, durante todo el confinamiento, pues la verdad es que la gente ha tirado muchísimo de esto. Pero ahora ya se ve con naturalidad. Ya no hay ese, míralo, seguro que está en Tinder. Entonces, yo creo que esta barrera ya se ha roto, y bueno, hay más que se va a extender. Hoy en día, eso es el proyecto chulo, digamos, es acabar de entender que las relaciones físicas no están exentas de una sinergia importante con la relación virtual. Con lo cual, lo que tenemos que trabajar precisamente es esa convivencia. Te puedes ver episodios de Black Mirror, y ahí se ve muy claramente cómo podría ser a medio plazo, a largo plazo, y realmente es la nueva normalidad. Mal que pese a usar esa frase ahora, ¿no? Pero es así, es new normal, ¿no? Marc, si el año que viene vuelves al CTO Summit, ¿dónde o cómo estará Bumble? ¿Qué retos tenéis para este año? Pues bueno, los retos que espero haber cumplido en un año es la consolidación del equipo en Barcelona, del equipo de ingeniería en Barcelona, a ver si ya conseguimos ser unas 100 personas, o sea, en un año ese sería el gran objetivo, con gente muy potente, y además nos está costando porque seleccionamos muy bien no solamente habilidades tecnológicas, hard skills, sino también que sean personas que, aparte de ser personas que hacen bien las cosas, sean buenas personas. Entonces, si realmente conseguimos esto y lo disfrutamos, hemos conseguido empezar a dar valor, y además la parte que nos toca de producto es muy interesante, la video gamificación, el modelo híbrido, digamos, entre la experiencia virtual y la vida real, si conseguimos ensamblar todo esto y asegurar bien el stack, porque también estamos trabajando con un stack tecnológico nuevo, me doy con encanto los dientes. Vamos, encantado. Y aquí os lo vendría a explicar encantado de la vida también. Marc, ha sido un placer. Oye, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y esperamos verte el año que viene. Encantadísimo estar aquí otra vez. Muy bien. Un placer. Gracias. Un placer.